En un salón adjunto al de plenos, donde se desarrolla la sesión de Congreso General con la que se inauguró el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la 64ta legislatura en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, entregó el texto con el primer informe de gobierno por parte del Poder Ejecutivo, que fue recibido por un grupo de legisladores encabezados por la presidenta del Senado, Mónica Fernández y el titular de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. Para cumplir con el mandato constitucional estipulado en el artículo 69, en el que se instituye la entrega formal del informe de gobierno por escrito y que contiene el Estado General que guarda la administración pública del país. La rendición de cuentas es un elemento fundamental para el equilibrio de los poderes y garantiza el buen funcionamiento de la democracia. El señor Presidente de la República está convencido de que la cooperación y la coordinación entre los poderes de la Unión es indispensable para lograr la transformación de México. La tarea es grande, es enorme, pero es aún más importante nuestro compromiso con la Nación. Hemos logrado construir acuerdos desde la pluralidad en el marco del respeto y del diálogo, lo que permite ennoblecer y engrandecer el quehacer público. Por ello es que el gobierno de México reconoce la gran labor y el acompañamiento de las y los legisladores de la 64ta legislatura, que ha mostrado visión y madurez política, pues su compromiso permanente y el intercambio de ideas han sido fundamentales para construir un mejor país. Debemos recordar que las transformaciones positivas son el resultado de un logro y no mérito exclusivo de un solo partido, porque todos, todas, buscamos comprometernos por el bien superior de México. Deseo transmitir a las mexicanas y a los mexicanos que existe un trabajo corresponsable entre los poderes y órdenes de gobierno, y esto es fundamental para lograr fortalecer la confianza de ustedes en las instituciones, porque las instituciones deben dar respuesta a las demandas de la sociedad. Les aseguro que desde el gobierno de México seguiremos trabajando arduamente para garantizar que la vida de nuestro pueblo sea cada vez más próspera, y si a esto sumamos su apoyo, estoy cierta que avanzaremos hacia etapas de desarrollo que solo a través de un gran trabajo colectivo, lograrán un nuevo impacto positivo en México. Si me permiten, procedo a hacer la entrega. Señor Presidente del Congreso General, respetuosamente solicito a usted que los ejemplares que ahora entrego sean remitidos a las cámaras de diputados y senadores para su conocimiento y su análisis correspondiente, en observancia a lo señalado en el propio artículo 69 de nuestra ley fundamental, y en cumplimiento a las instrucciones del ciudadano presidente de la República. Informo a ustedes que todos los secretarios de Estado y los titulares de las demás entidades públicas estaremos atentos al análisis del informe que realicen las honorables cámaras del Congreso de la Unión en ejercicio de sus facultades constitucionales y estaremos a sus órdenes para cualquier informe o comparecencia que así lo requieran. El informe de gobierno que hoy se presenta en nombre del presidente de los Estados Unidos mexicanos da cuenta de las acciones implementadas por este gobierno, así como los resultados obtenidos en el periodo comprendido del 1 de diciembre del 2018 al 31 de agosto del presente año. mismos que sin la colaboración del Congreso de la Unión no habrían sido posibles. Hago de su conocimiento respecto de la decisión del señor presidente de México para no hacer uso de la facultad que le otorgue el artículo 71 de nuestra Constitución de presentar ante el Congreso alguna iniciativa de trámite preferente. señoras y señores integrantes del Congreso el señor presidente de la República nos invita a seguir trabajando en unidad para atender con fortaleza seriedad y transparencia los retos que estarán por venir porque los mexicanos no quieren cambios superficiales ni cambios que provoquen divisiones conflictos o rupturas el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de mi conducto les hace llegar el reconocimiento a su labor legislativa y su deseo de éxito en los trabajos de este periodo que inicia muchas gracias gracias señora secretaria la secretaria de gobernación gracias